Continuamos aquí en La Comidilla y le damos la bienvenida en vivo, está aquí con nosotros José Alfredo Talamantes que nos va a platicar acerca de su carrera artística, qué ha estado haciendo últimamente, cómo le va con la composición. José Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido a La Comidilla. Buenas tardes, Atla, para mí es un placer estar contigo en este programa, gracias por la invitación, muchas gracias. Platícanos qué has estado haciendo José Alfredo, cómo ha sido el transcurrir de toda tu carrera artística. Pues ya es desde muy chiquito, siempre presentándome en eventos, que en el 66, que mi mamá me llevaba para programas con Rorrito y así, chiquito y así. Y hubo un tiempo pues que, la verdad, sí me desanimé un poquito y hubo un tiempo que me frené en eso de la artisteada. Hasta hace ratito, fíjese que me gustó mucho componer, entonces mandé unos temas a un concurso en Monterrey. ¿Cómo te enteras de este concurso de compositorios? Me entré a este concurso por medio de Facebook, de Facebook alguien subió el concurso, la convocatoria. Sí, la convocatoria. Y se me hizo fácil, eso fue hace que unos 3, 4 meses, se me hizo fácil subir unos temas, mandar unos temas y pues gracias a Dios fueron seleccionados y pues nos estamos yendo para Monterrey este sábado. ¿Te acuerdas más o menos cuáles eran esos requisitos? ¿Cuáles eran las bases que debías, lo que tenías que enviar? Las bases eran que tiene que ser una canción inédita y nada más, no te pidan edad, no te pidan nada, nada más que sea una canción inédita. Que fuera del propio autor, de la persona que fuera a participar, que la hubiera escrito. Así es, así es. ¿Hace cuánto tiempo que escribes esta canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué mandas? Pues hasta ahorita fueron 3 canciones, mandé varias pero me fueron seleccionadas 3. Así es, más o menos. Platícanos de estas 3 canciones. Esas 3 canciones, pues más o menos yo creo que sí pueden ser experiencias propias que me pasaron, pero la primera es tan extraño, fue la primera que me agarraron, fue hace que la compuse, la escribí hace 3 meses más o menos. Y de esas canciones que dices tú, la verdad no le miraba como que mucha, mucho potencial, pero la mandé y pues les gustó muchísimo y todo y después empecé a componer más como lo que anda pegando ahorita, ¿no? Historias de fiestas, de antros y todo y pues también la mandé y pues gracias a Dios también quedó seleccionada, ¿no? ¿Cuál es el género que caracteriza a José Alfredo Talamantes? Talamantes. Talamantes, perdón. Ahorita me estoy caracterizando más que nada en el género regional mexicano, canciones como para banda, norteño y todo eso, sí. José Alfredo, son entonces 3 temas, es increíble, es tan extraño y me dices loco. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Los mandas y cuánto tiempo pasó para que se comunicaran contigo y te dijeron seleccionamos 3 de tus temas? Lo que pasa es que en julio hicieron una convocatoria y sacaron 28 semifinalistas. Entonces, en julio y en agosto también mandas y están semifinalistas, julio, agosto, julio, y en septiembre otros semifinalistas, finales. Entonces, en julio mandé y fue, es tan extraño, en agosto mandé dos y fue, me dices loco y es increíble y en septiembre mandé unas, pero en esa vez... ¿Es la primera vez que participas en algo así? Sí, es la primera vez que mando temas y que estoy tocando puertas más que nada como compositor, ¿no? También para en un futuro, si Dios quiere, pues poder... ¿Hay alguien que haya cantado ya tus temas? No, esa sería la primera vez que... ¿Quién te gustaría? ¿Quién me gustaría? Me gustaría mucho, pues la verdad, Julián Álvarez, Los Recoditos, La Tracalosa, que si Dios quiere vamos a estar conociéndolos ahí en Monterrey, pues voy a poder platicar con ellos y entregarles en sus manos, pues, dichos temas, ¿no? ¿Qué edad tienes, José Alfredo? Tengo veinticinco años. Veinticinco años de edad, estás súper jovencito, que sí es cierto, yo recuerdo cuando empezabas, ¿no?, tocando puertas y en el ámbito artístico. Ahorita son tres temas las que ya te seleccionaron en este concurso, ¿cómo se llama el concurso? Se llama Expo Compositores. Expo Compositores 2015, me imagino. Pero, ¿cuántos temas tienes ya compuestos? Compuestos más o menos llevamos como unos cincuenta temas. Llevamos como unos cincuenta temas, tenemos... ¿Y grabadas? ¿Grabadas por comillas? Ajá. ¿O como en discos? No, pues, hasta el momento ninguna. Sí, tengo grabadas con mi guitarra en un estudio, pero para entregar temas. Ok. Nada profesional. Para mandar, ¿no?, a las disqueras. Como maquetas, pues. Pero me di cuenta que ahorita, la verdad, como cantante, como artista, sí está un poquito más difícil en entrar y todo, entonces me di cuenta que a lo mejor pudiera entrar por la forma de componer, y ya si Dios quiere en un futuro, pues también ser, lanzarme como cantautor, ¿no?, cantar mis propios temas. Te comentabas que tienes cincuenta temas escritos por ti, ¿tienes ya alguna producción que estés promoviendo ahorita, o son EPs los que has estado grabando? ¿Cómo llevas esta carrera? Hasta el momento he hecho puras canciones y, como te comento, las he grabado en puras maquetas, pues con mi pura guitarra. Todavía no tengo nada específico. Sí quiero en el 2015 empezar a invertir más que nada en una producción, porque ahorita ya las disqueras lo que te piden es que ya llegues con todo tu portafolio, tu video, tus fotos, tus CD y todo. Ya no quieren invertir en el artista. ¿Estás dedicándote al cien por ciento en la carrera musical? Ahorita no, ahorita, hace un mes acabamos de abrir una fundación, se llama Procer, y pues también me estoy dedicando a eso, sacar fondos y todo, ayudar a las personas de bajos recursos que no pueden pagar tratamientos medicinas, nosotros se los facilitamos. Uy, mira que bien, ¿cómo los puede buscar la gente a través de redes sociales? ¿Cómo se puede poner en comunicación con ustedes? Ahorita apenas, como tenemos un mes, ya tenemos lo que es la acta constitutiva y todo, pero todavía no tenemos la oficina ni la página, apenas estamos construyendo todo. Muy bien, ¿cómo pueden seguir tu carrera artística a través de las diferentes redes sociales, José Fernández? Pueden seguirme por Facebook, José Atalamantes, ahí sale mi foto, ahí pueden darle like y todo y estar al tanto del evento que va a estar en Monterrey. ¿Qué te parece con los audífonos y el micrófono ahí, no? Sí, claro. Ah, muy bien. Con los audífonos y el micrófono grabando. Ok, perfecto. ¿Cuándo es la fecha en la que te vas a Monterrey? Me voy este sábado, 10 de octubre. ¿Ya? ¿El 10 de octubre? Ya, 10 de octubre. Ok. ¿Sabes más o menos cuánta gente más? ¿Cuántos cantautores o cuántos autores, compositores? Pues van a ir, voy a poder conocer a muchos autores, por ejemplo, Horacio Palencia, Luciano Luna, son los íconos que le hacen a la rodeadora y al recodo. Va a estar Horacio Ortiz, van a estar muchos, muchos cantautores, muchos compositores. ¿De aquí de Mexicali eres el único que va? ¿De aquí de Mexicali que yo tengo entendido? Sí, que yo tengo entendido, sí. La verdad no me he preguntado, pero es que a este concurso no se le da mucha difusión, la verdad, en todo México, entonces yo me enteré por otro medio, pero creo que sí. O a lo mejor otra persona, pero no estoy muy seguro. ¿Te acompañas siempre de la guitarra o hay otros instrumentos que también pueden acompañar tu música? Básicamente siempre es la guitarra, siempre, siempre, siempre traigo la guitarra. Mientras, ¿sabes qué? Sí me va a acompañar una amiga, Isamar Salgueiro, ya me acordé. La invité y me dijo, ah, sí, claro que sí, pues ahí vamos a estar yo y ella. Ah, mira, muy bien. Inclusive, pues, ahorita que Mimi platica o pregunta de la guitarra, José Alfredo nos va a interpretar un tema. ¿Cuál nos vas a cantar? Ah, entonces, es tan extraño. Es tan extraño. Nosotros nos vamos a despedir, que la pasen muy bien, que tengan una excelente tarde. Hazla Vivó, Noemí Ramírez, Michel Mungaray, Abraham Saucedo en los controles. Berenicia Flores, gracias Alejandro Talamantes por estar aquí con nosotros. José Alfredo Talamantes por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos mañana. Es tan extraño que ya no me busques, me había acostumbrado que seas la que ruegué. Es tan extraño llegar a pensar, que este día iba a llegar, tu silencio me duele. Es tan extraño que ya no me extrañes, si era tu mundo, si era tu aire. Y no me hago la idea, no me digas que por fin ya de tu vida y de tu mente me sacaste. Es tan extraño porque yo juraba, que siempre te tendría, comiendo de mi mano. Todo es muy raro, no lo veo tan claro, reconozco que mil veces te he fallado. Es tan extraño que ahora sea un extraño, y que la posición que nos gustaba tanto, de la nada, se te haya olvidado. Es tan extraño que ya no andes como loca, buscándome a ver con quien ando. No sé que nada es para siempre, tu límite he arrebasado. Es tan extraño que ya no escuché palabras bonitas como un te amo. Y que no me sorprendas, y que no me sorprendas, si ya estás en otros brazos. Pensé que siempre te tendría a mis pies, me he equivocado. No, es tan extraño que ya no te acuerdes de lo mucho que nos amamos. Gracias José Alfredo por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos mañana a la una de la tarde. No le cambie, se queda con Radio Patrulla del Aire.